Sabés que los jugadores y el cuerpo técnico que está ahí, sabés que no dan por sentado que el partido con Perú es ganable, digo, lo vas a ganar. Es ganable, estamos peleando, ¿no? Sí, sí, estamos ahí, estamos mejor igual. Estamos, estamos, dependemos nosotros en un momento... Como estábamos antes de esta doble fecha, estábamos séptimo, pensando y cruzando la deuda, a ver si íbamos a meternos en la repechal. Jugamos contra el que nos sigue, si ganamos, es decir, estamos en una situación... No vamos a contar los pollitos antes de nacer. No, 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 y no somos así, pero lo que sí... Estamos más cerca. Estamos más cerca. Campeones en algo. No, pero no solamente los resultados que obtuvo Uruguay, sino los otros resultados que se dieron, porque Colombia, que yo sigo insistiendo que es una potencia, yo creo que después de Brasil y Argentina, no sé si individualmente la más potente no es Colombia, y ha perdido partidos increíbles, y prácticamente está descartado, le llevamos 5 puntos a Colombia, mirá que los otros resultados... Chile pierde de local también, contra Argentina, que podría ser, pero perdió de local, entonces los resultados también fueron buenos, los demás resultados. Dentro del resultado, que obviamente hubiera sido un empate mejor de Colombia-Perú, mejor Perú que haya ganado, entonces digo, si Colombia ganaba, es como dice Gerardo, se hubiera complicado más, entonces... Sí, digo, nosotros no somos los que jugamos y somos los que estamos opinando. Inclusive, Ecuador, que ya está clasificado, porque nosotros tenemos que jugar con todas las posibilidades, Ecuador ya está clasificado por el puntaje que tiene. Va y le saca un empate a Perú, en Perú, ese es otro resultado que también nos viene bien, porque si no, si Perú hubiera ganado, llegamos al partido contra Perú un punto abajo, que no es lo mismo que estar un punto arriba. Yo respeto a todos, pero ojo con Perú, Perú tiene una historia con Uruguay muy importante, nosotros vinimos a jugar una eliminatoria acá, Tite no, no me sale el técnico de Perú, vino hasta Bebido en el hotel, lo tuvieron que llevar hasta el hotel de Oceanía, que existía en aquel momento, una eliminatoria del campeonato del mundo, y perdimos frente a la selección. Fue para el 82, que habíamos ganado el Mundialito, Uruguay tenía un gran equipo y viene Perú acá, nos ganó y nos dio un baile. Y Perú ha dejado eliminado en Argentina a la selección argentina de la historia, es históricamente difícil Perú. No, Perú siempre ha tenido grandes jugadores, a ver, las últimas dos Copas América, digo perdón, la otra Copa América fue... Finalista, 2019 llegó a la final de la Copa América. 2011 nosotros tuvimos ahí, ¿qué fue? ¿Semifinal con eso? ¿Fue? ¿Que le ganamos? ¿Fue eso? ¿Semifinal? No, jugamos semifinales en La Plata, ¿no? En La Plata con Perú, sí, en ese partido lo ganamos bien. Exacto. A ver, nosotros... 2019 juegan la final, y esta última también llegan a la Copa América. Lo bueno que pasa es que nosotros no es que... A ver, nosotros mirando de fuera, vemos en plantel y en la manera que está la selección, si ahora sabés que los jugadores y el cuerpo técnico que está ahí, sabés que nos dan por sentado que el partido con Perú es ganable. Es ganable, pero lo que te quiero decir, saben que va a ser muy difícil, y lo tienen claro porque nosotros cuando me tocaba estar a mí ahí adentro, vos sabías que si hacías las cosas bien lo podías ganar, pero sabés que el fútbol es el fútbol y puede pasar cualquier cosa, entonces entras con ese respeto que tienen los uruguayos, que eso por lo menos lo hacemos con todo, ¿no?